Veracruz, 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 Veracruz Este son que está empezando, lo vamos a dedicar Lo vamos a dedicar, este son que está empezando Se lo diremos cantando, hoy mismo lo han de escuchar Hoy mismo lo han de escuchar, se lo diremos cantando Es para mi Veracruz, tierra alegre y tropical Donde vi la primer luz y me enseñé yo a cantar Tierra bonita y preciosa, es donde la mamá aprendí yo a bailar Junto con el amaluco, también el carácter tradicional Veracruz, Veracruz Tan tropical, Veracruz, Veracruz Veracruz Vive la cruz Rafael Costellito Que bonita es esta tierra, de hombres nobles y sinceros Nobles nobles y sinceros Que bonita es esta tierra Donde también las mujeres dan el corazón entero Dan el corazón entero al hombre que las prefiere Ay que bonito es cantar por las orillas del mar Y escuchar con emoción La torada de al bolso Como el de Siquis y Viento y tu carocho que alegran también Y el baracupo bailado ya luego acabamos con el cascabel Mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel Se lo vi a mi cascabel Pa' que con maracones Vaya por la madrugada Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Mi cascabel en la arena Música Es Somero Vidani Música 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 Y este es el nuevo Tecariplán De Fernando Martínez Música Música Música